Para ser de la mafia rusa, utilizar el código Harta Voy a ser yo la líder del clan, voy a ser yo, Claudia, voy a ser yo la líder del clan Pero estamos de coña, pero cómo vas a ser tú la líder que llevas 834 años desaparecida, vamos a ver Pero, 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 yo quiero ser la líder del clan que tú eres, ¿qué me da igual? Y yo quiero la luna y no la tengo, me... Que me da igual la luna, que no te hablamos de la luna, que me disana, eres tan tondo y realmente te voy a hablar de la luna Eh, 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 calma, calma ¿Qué está pasando aquí? Pues yo quiero ser la líder del clan y no me deja Pero si llevo 800 años desaparecida ¡Que te calles! ¿Estás vacilando? ¿Qué pasa aquí? O sea, a mí me estáis vacilando Pero, pero yo también quiero ser el líder, tío ¡Me traes tucto! ¿Cómo vas a ser el líder? Pero, pero te sigas malísimo, tío ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles ya la cabeza torsadora! ¡Que no vas a ser el líder! Chicos, calma, calma, por favor, calma, calma Mira, el único que no quiero ser el líder aquí soy yo Así que vamos a decidir el líder en este vídeo Básicamente, chicos, vamos a caer 7 personas en parque placentero El último que sobreviva en la primera ronda ha ganado un punto En total van a ser 3 rondas ¿Caemos en parque placentero? ¿Caemos en parque placentero? Suscribiros al canal para enteraros de cómo ha acabado esta serie Somos 6 personas para ser el líder Yo, Pity, Claudia, Lávaro, Alisson y Lidia Bueno, y más que antes, el Lávaro quería ser el líder Bueno, estamos tontos O sea, Lávaro siendo líder Pity que lleva 834... 44.000 millones de meses sin aparecer por aquí Vale, por favor, cofrecito Dame un poquito de mis escudos Aquí es súper importante el luz de la primera casa Perfecto, chicos, tenemos una escopeta Tenemos absolutamente de todo ¿Vale? ¡Oh, mi fusil! Sí, señor, chicos ¡Wow! ¡Un subfusil! O sea, el luz soñado de absolutamente todo el mundo de mando Si gana yo que sé el Suisi o alguno de estos Es porque se quedan campeando, segurísimo O sea, es que lo conozco como si literalmente Suisi fuera mi hermana pequeña ¿Sabes lo que he de mi fusil? Seguimos quedando los 6, ¿eh, chicos? ¡Adiós, Lávaro! ¡Adiós! Vale, vale, vale Vale, 27 No, están tocadísimas, chicos Están tocadísimas No, voy a por ella Chicos, voy a por ella ¡Vamos, sí, señor! ¡Lidia, a tu casa! ¡Let's go, chicos! ¡Sí, señor! Vamos a por Claudia Vamos a por Claudia, chicos ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Es Claudia Pero bueno, señorito harta ¡Hostias! Hostias, chicos Estamos jodidos, estamos jodidos, chicos Estamos jodidos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparado para un 1 vs 1 decentemente? ¿Cuando soy un buen árbol? Madre mía, madre mía Madre mía ¿Ahora quién está jodido? Madre mía Qué malo es este hombre, de verdad Vale, estamos bien, estamos bien, chicos Estamos bien ¡Harta! ¡No! La Claudia se ha quedado 31 de vida, tío Me ha dejado 31 de vida el harta ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata! ¡Mirma en una botella! ¡Te, te, 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 te ¡Toma ya! ¡Esa! ¡Muerta, gente! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Señorita suiza! ¡Se acabo de matar a... ¡Miche! ¡Miche la Alice! ¡Alison! ¡Alison! ¡Queda! Claudia contra la señorita suiza Y si no me lo creo, chicos En la primera ronda el mejor enfrentamiento Voy a apoyar a Claudia en esta Vamos, Claudia Vamos Revientale la cabeza Revientale la cabeza Adiós Adiós ¡Oh! ¡Chicín! ¡Chicín! ¡No! ¡Sweetie! ¡Vamos! Voy a ser la Alice del Clan No, 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 no me lo creo No me lo creo No ¡Señorita suiza! ¡Se lleva en la primera ronda! Voy a ser la de la del Clan Pero esto Solo acaba de comenzar En esta ronda nos hemos puesto Absolutamente todo el mundo El anónimo Y nos hemos cambiado de skin Da el da absolutamente todo para que nadie nos Reconozca, así que Si matamos a alguien va a ser una grata sorpresa Para ver quién es, chicos Lo que estoy notando es que hay muchísimo pique Entre sobre todo la señorita Suisi y la Y Claudia, porque es que de hecho Parece que se odian o algo así Madre mía, hay 84 personas en este edificio ahora mismo Vale ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa skin? Vale, mortísimo ¿Quién es este? ¿Quién es esa tío? ¿Quién es esa persona? ¿Se está curando, chicos? ¿Se está curando? ¿Vale, 30? ¡Vamos, señor! Vale, anónimo, muerto, perfecto Mata la esquina, rata del mundo, tío Hay otro que ha cogido un putísimo coche ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Quién ha sido este? ¿Quién ha sido este? Mira, le voy a bailar Y le baila, y le baila Vale, me queda uno, chicos Me queda uno He matado a tres putísimas personas Viene a la zona, chicos, viene a la zona ¿Dónde está la última persona? Que me viene en coche, chaval, bueno Amigos, no se puede salir de aquí Vale, está aquí Está aquí la rata Está aquí la rata ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No! ¡Era la Claudia! ¡Ha ganado Claudia! ¡Claudia, que voy a ganar otra! O sea, Pity 1, Claudia 1 No me lo creo, chicos No me lo creo Se va a decidir todo en la última ronda ¡WTF! Vamos todos con la misma skin Y con el modo anónimo Para poder reventar a Suisi Sin que luego nos llore de Ah, no, es que me ha matado Claudia Que yo lo único que espero Es que gane o Pity o Claudia Yo quiero ganar también Pero espero que ganen Una de ellas dos Es que quiero ver cómo se pelean Lo único que espero Es que se peleen entrellando Porque esto me hace muchísima gracia Ah, voy a llorar No llores, señorita Suisi Porque tú y yo vamos Uno, uno Y esto no va a quedar así No, literalmente soy buenísima Soy buenísima, te lo juro Soy buenísima ¿Que dejes de pegarme? ¡Más tocado que mi primo! Ojalá fuese Claudia Porque, madre mía Qué ganas le tengo Y voy a matar Espero que eso no pueda Señorita Suisi Porque casi me voy a matar Eh, no, 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 no Tiene una pistola No, 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 no No, no, no No, no, no Que no haya sido La señorita Suisi Por favor ¡Puerta! ¡Eres malísima! O sea, ¿tú te crees Que yo puedo pelear Con una pistola gris? Que parezco yo aquí No sé, parezco un mono Peleando con pistolas O cómo va la cosa Edita, 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 edita Vale, madre mía Madre mía con el mandito ¡Vamos! Sí, señor Anónimo, chicos ¡Me he matado! Quiero ganar esta Simplemente para enfadarles Vale, pues Eh, lo he matado Lo he matado Anónimo, Anónimo Vale, pillamos esto Pillamos esto En granadas En un miniscope Vale, chicos Lo tenemos 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 Y quiere matar a la granada Es el último Venga, crack Venga, crack ¡Vamos! ¡Sí, señor! Dios No sé quién ha ganado Pero la verdad Es que lo ha jugado Bastante bien Señorita Suisy Uno Claudia Uno Harta uno Pues yo he ganado Una, eh Pues yo he ganado Otra, señorita Suisy Pues chicas Siento deciros Pero yo he ganado Otra Así que no queda Otra que hacer Lo siguiente Entre todo el mundo Hacemos dos partidas De box fight Y dos de zubor Y a ver quién es el mejor Para quedarse con el clan Voy a por todo el mundo Vas a pillar, dirás Claudia Tú sé que vas a pillar Hijo, que te tengo asco Mira, el primero va a morir ya El primero ¡Ah! ¡Qué rata! Se ha enganchado Eh, a mí no me vengáis por la espalda, eh, ratones Ratonas Y la única rata no eres tú ¿Quién es el único que ha muerto? Yo Ah, la más mala Y de caída, eh Bueno, Claudia Bueno, Claudia Chao, por la espalda Venga, hasta Que solo quedamos nosotros dos Lidia, Lidia, Lidia No me esperaba yo Luchar contigo al final, eh Esperaba a todo el mundo Menos a ti, eh Señorita Lidia Pues para tu casa Vamos, Lidia, gana Eso Toma, Lidia Toma, Lidia ¡Vamooos! Al final voy a ser yo el líder del clan y todo, eh ¿Qué? 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 Madre mía, qué malo Tío Yo por lo menos Yo por lo menos Le voy a sacar una cosa que la activa Venga Venga, jaja Venga, Lissot Mira Artagame, cállate Swingy, swingy Bueno, bueno A ver ¿Qué observador? ¡Me ha matado Claudio! Por tonta ¡Tonta, tonta, tonta, malísima! Tú, 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 tú Que la Claudia está en racha Que la Claudia está en racha, tú Tengo que matar a este, tengo que matar a este Vale, Lidia, afuera Estoy jodidísimo, chicos Ven aquí, ven aquí ¡Aquí, ven aquí! ¡Aaah! ¡Santa! ¡Soy buenísima! ¡Dio! ¡Qué mala, Lissot Literalmente, ahora mismo El que gane es el líder del clan Eh, ya no se puede pasar el maldito, eh Ya paramos Ya paramos, ¿no? Claro que es malísima ¡Tonta, malísima! ¡Tonta, tonta! ¡No me lo creo! ¡Qué falso ha sido eso! Voy a por ella Vale, vale, Alison, para tu casa ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! Vale, vale ¡No me lo creo! Está a 30 de vida Nada, pero no está a 80 Pues alguien quiere ir a por ella Perfecto, gracias, Lávaro ¡No! ¡Toma! ¡Vamos a seguir nos venciando buenísima casa! Queda Lávaro y queda Lidia, creo Y gana Lidia Que no ha ganado ninguna No ha ganado ni una Pues aquí nadie es el líder, eh, chicos Lo decidiremos en el siguiente vídeo Y que la gente ponga en los comentarios Quien quiere que sea el líder Yo simplemente digo Que va a haber revancha Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy Adiós Adiós